Bueno, vamos con otras. Tengo miedo a esta un poco, pero bueno, vamos a ver. Porque con este bozarrón que tengo yo hoy, me temiendo, pero vamos a probar a ver. Si un mar separa continentes, cien mares nos separan a los dos. Si yo pudiera ser valiente, sabría declararte, mi amor. Y en esta canción, en el templo, así es como yo traduzco el corazón. Me llaman loco, por lo de lo poco que mi gente me da. Me llaman loco, por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco, si me equivoco y que no procederé. Me llaman loco, por dejar tu recuerdo, quemarme la piel. Loco, 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 loco. Pero si yo pudiera darte un beso, sabrías cómo duele este amor. Y podré invertir el universo, para quedarnos en la nada, tú y yo. Me llaman loco, si acaso te vas, sin poder te tocar, me veo de nuevo dándole que hablar. Me llaman loco, por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco, si me equivoco y te nombro sin querer. Me llaman loco, por dejar tu recuerdo, quemarme la piel. Loco, 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 loco. Para mi locura, para mi locura, para mi locura, no existe una cura que no sea tu boca. Que hable el mundo, que yo me derrumbo si te marchas sola. Me llaman loco, por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco, por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco, por dejar tu recuerdo, quemarme la piel. Loco, 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 loco Loco, loco, loco Me llaman loco Esto es lo que tiene el directo Loco, loco